Nuestro programa Gerencia para Todos, en su sección Observatorio Gastronómico, está realmente muy complacido por la oferta que el restaurante Acapela hace a todos sus comisarios y que además nos permite reafirmar la intención de nuestro programa, que es un programa global, ya que estamos en una amplia plataforma de medios, estamos en TNORadio.com Televisión, donde de una manera global se transmiten estos programas y que nos permite además afianzar el hecho de apreciar la oferta gastronómica que nos hace el restaurante Acapela aquí en Caracas. Hemos realizado diversos reportajes de restaurantes de orden mundial en todas partes del mundo. E insisto, este restaurante puede estar ubicado en cualquier lugar del mundo en categoría de clase mundial. Lo felicito realmente. Vamos a continuar disfrutando de este risotto. Quisiera también los comentarios de nuestra experta en gastronomía, la licenciada Sonia Morales, a respecto de este risotto. Si, este risotto tiene la particularidad de ser cruñiente en todos sus ingredientes debido a la frescura de las puntas de espárrago, el tomate cherry, el arroz, la textura es la indicada perfecta, mantiene la temperatura, mantiene la humedad correspondiente. Realmente es una caricia al paladar. Es un risotto sumamente gustoso, sumamente delicado al paladar. Muy bueno, 20 puntos. No puedo agregar más nada, sino que está delicioso. Y sí, a los críticos de Gerencia para Todos y Observatorio Gastronómico, sí es verdad, soy un brotón. Un poquito de humor, un poquito de humor. El análisis es verdadero. El análisis es verdadero. Tengo, está bueno, ahorita viene el plato con blanco. Ah, vamos a hablar del reto. Claro. Ya vamos a hablar del reto. ¿Vas a hacer tu cambio de vino blanco? Si. Ajá. Debe ser todo separado. El plato blanco. Ajá, tome la foto con esta copa. Ajá, te lo voy a contar. Es. Ya. Hasta luego, el reto está en el reto. Ahí, ahí. No te muevo. Ahí. Muevela, muevela, cojo así. No. Ahí, ahí. Ah, mira. ¿Te va a dar hasta un malito? No, está en pasada, a ver Está en pasada, está bien Bien, está en pasada Ya Arriba, no, no, quítate No te quiero la foto Ay, vale, estás pasadita Pero que salió el vino, el vino no sale El vino tiene que salir, ¿sabes? En la mía no sale el vino ¿Puedes grabar una foto y te voy a decirlo? Bueno, eso ya no podemos pasar a las 8 de la noche Bueno, ya corta la vaina ya en el plato largo, chachachá Ya no, ya no, otra Bueno, no, vaina a las 9, hasta la vaina más corta